En esta segunda parte del debate de control político sobre la presunta financiación de Odebrecht a las campañas presidenciales del 2014, el excandidato presidencial Óscar Iván Zuluaga pudo intervenir. Aseguró que es un hombre honrado que no hace corrupción y dijo que en todas las investigaciones que la justicia ha hecho a su campaña del 2014 ha salido inocente. Por su parte, esta defensa fue cuestionada por los sectores de oposición. La presunta financiación irregular de las campañas presidenciales del 2014 por parte de Odebrecht volvió a ser tema en la plenaria del Senado. Con el respaldo de la bancada del Centro Democrático, el excandidato presidencial Óscar Iván Zuluaga reiteró una vez más que la multinacional brasileña no financió su campaña y argumentó que una prueba de ello es que la justicia brasilera no lo investiga. En la reunión de febrero del 2014 a la cual asistí con mi hijo David y por invité al presidente Duque con los gastos pagos de mi bolsillo, tal y como lo probamos en el expediente, los hoteles y los tiquetes, nunca se habló de propuesta económica, solamente nos fuimos a conocer. Sin embargo, para la oposición, las respuestas de Zuluaga y de la ministra de Transporte, Ángela María Orozco, a quien acusaron de negociar irregularmente con los bancos, evaden el debate. Es que el problema no es si lo investigan en Brasil y por qué tendrían que investigarlo en Brasil, si no ha cometido delitos en Brasil. Ese no es el problema. Puede dedicar 20 minutos de una estupenda oratoria a decir por qué no está siendo investigado en Brasil, pero ese no es el problema. Igual que la ministra, lo que hay que responder en concreto es si los servicios que prestó Duda Mendoza a la campaña de Oscar Iván Zuluaga fueron pagados por Odebrecht. El senador Petro reveló los nombres de los periodistas que se sumarían a la lista de funcionarios presuntamente sobornados por la multinacional brasilera. El señor Juan Mesa Zuleta es jefe de prensa de Juan Manuel Santos. La señora Ángela Calderón, que es la actual jefe de prensa de la Fiscalía y que la metió Néstor Humberto Martínez, Camilo Cano de los Cano, Marín López, que era jefe de comunicaciones del Partido Liberal y actualmente trabaja, no sé si a la fecha, en la presidencia de la República. La presunta financiación de Pacific Rubiales a las campañas presidenciales de Santos y Zuluaga también hizo parte de la discusión. Pues a lo largo de este debate se han escuchado defensas y acusaciones de lado y lado entre los que defienden al excandidato presidencial Oscar Iván Zuluaga y los que defienden al expresidente Juan Manuel Santos. Entre esas intervenciones estuvo la del expresidente Álvaro Uribe, quien dijo que el expresidente Santos se reunió en varias ocasiones con los brasileros para cuadrar los aportes que se harían a su campaña. Él dijo que hay pruebas fehacientes de estas reuniones. Juan Manuel Santos se reunió varias veces con Odebrecht, coordinaron esos aportes y yo estoy de acuerdo, estoy esperando que o la comisión de acusación u otro ente me cite, porque esto lo vengo repitiendo desde hace mucho tiempo, para decir lo mismo y para que la fuente acude allí señor presidente. Yo creo que, yo por ejemplo me he expuesto a que me investiguen todo y este santo se le robó la campaña a Oscar Iván Zuluaga y se mantiene escondidito. Hace pocos minutos el senador Armando Benedetti del partido de la U también se refirió al listado de periodistas que habrían sido sobornados por la empresa brasilera. Él dijo que entre estos nombres hay nombres importantes de directores de medios que servirían a los políticos vinculados con estos sobornos a través de la pauta oficial y dijo que hay que revelar todos los nombres de los implicados. Es la información desde el Congreso de la República, Carlos Reyes.